El próximo tema es uno de los primeros temas que compusimos con el grupo que se llama La Mágica Desolación Un tema instrumental como para imaginar La Mágica Desolación 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 ¿Qué pasa? Cuando no tenía nada de ser Cuando toda la ausencia es querer Cuando tuve frío, tendré Cuando tuve coraje, llamé Cuando llegó cara y se lo vi Cuando escuché a Prisma Ingles Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me empezó a llamar a poder Y cuando me llamó a Grafín Cuando me dijo en vez, mal ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te avivé, me enamoré 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 Cuando llegó cara y se lo vi En cuanto te avivé, me enamoré 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 Si me enamoré, me enamoré Amén. Gracias.